palabras que son luz reflexión del evangelio del día bienvenidos sean todos hermanos bienvenidos a esta reflexión del evangelio hoy lunes 29 de agosto el señor nos invita a escuchar a marcos el evangelio de san marcos en el capítulo 6 versículo del 17 al 29 en esta escena vamos a recordar a juan bautista y hay tres personajes con juan bautista herodes y herodías y vemos como cuando la ambición del ser humano entra en el corazón sucede lo que vive juan juan está en la cárcel y resulta que herodías un hombre de mucho poder un hombre muy influyente herodes da un banquete y herodías danza también que le concede lo que le pida herodías pide la cabeza de juan bautista y es la manera de pedir que se cumpla un capricho que tiene en su corazón juan bautista se había distinguido por denunciar aquellas cosas que no estaban bien y herodes y herodías saben que llevaban una relación que no era lícita a los ojos de dios porque herodías estaba comprometida qué enseñanza nos deja este evangelio que ustedes y yo tenemos siempre que ser testigos de la verdad y como lo hizo juan predicar al señor la pregunta es con cuál de estos tres personajes deberíamos de identificarnos con herodes con herodías o con juan evidentemente que con juan el bautista sin embargo a veces nuestra actitud tiende a ser un poco más la de herodías o la de herodes encapricharnos en cerrarnos en nuestros deseos y no salir de nosotros mismos juan es capaz de ser auténtico de anunciar lo que está en contra del señor por eso hoy el evangelio nos invita a que usted y yo asumamos nuestro compromiso de ser profetas que el señor les bendiga y les guarde siempre amén